Mi negocio consiste en hacer, pues más que todo artesanía manual, más que todo en madera. Somos cuatro hermanos, es una empresa familiar. Hace aproximadamente unos nueve años estamos trabajando en esto. La mayoría la sacamos para Europa. En Alemania es donde más nos piden los productos. Nos piden cantidades grandes, cinco mil, siete mil, hasta diez mil nos han pedido. Con el internet sería bueno porque podríamos exponer los productos que fabricamos por medio de las redes. Y pues de paso, al tener este trabajo, pues nosotros tenemos empleados. Pues al haber más trabajo, habría más formas de emplear más personas acá en el municipio. Vengan y conozcan a Sucre, Santander. Es un pueblo pequeño, pero muy hermoso. Y cuando pasen, pues los invito a que pasen por la tienda Variedades Nelly para que lleven las artesanías que yo fabrico.